Lamentablemente empieza a aparecer el verdadero rostro de Perú Libre. Asuman su voto. Ahora pues, ¿por dónde creen ustedes que se van a pasar este tuit de Ricardo Morán, los radicales de Perú Libre? Castillo, deslinda de Serrón. Lo reclamamos. Ah, el pelado lo reclama. Serrón debe estar temblando de miedo. Ya pues, no pueden ser tan ilusos, tan bobos. ¿Quiénes más están con Serrón? Pues nada menos que Guillermo Bermejo. ¿Lo recuerdan? Sí, ese que sale en vivo y en directo todas las semanas en las sesiones de un juicio oral por terrorismo. Las acusaciones que pesan sobre él son graves. Hay pruebas y testimonios que demuestran que él visitaba el campamento de los Quispe Palomino en el Braem para coordinar acciones, diseminar el mensaje de odio senderista y hasta recibir entrenamiento militar. ¿Qué creen que puede pensar un sujeto así de los reclamos de alguien como Ricardo Morán? Bueno, escuchemos lo que este sujeto dice sobre su jefe, Vladimir Serrón. Señor Bermejo, ¿cuál sería el papel del señor Vladimir Serrón? Personalmente no descarto nada, ¿no? Personalmente. Yo no puedo hablar por el resto de la bancada, pero sí te puedo decir mi opinión, ¿no? Yo soy una persona solidaria con el compañero Vladimir Serrón. Creo que es un hombre de partido, creo que es un hombre que ha sido injustamente judicializado. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que van a gobernar el Perú si ganan a Perú Libre? ¿Pedro Castillo? ¿Bladimir Serrón y los radicales de Movadef? ¿Franque, Vero y los caviares? ¿El lagarto y sus esbirros? Algunos pensarán que es una pregunta ociosa, pero no lo es. Porque ya desde la segunda vuelta, cuando los progres de Verónica treparon a la combi política de Castillo, los enfrentamientos entre la gente de Serrón y la gente de la izquierda moderada han sido públicos. Por eso los serronistas impidieron que sea Pedro Franque quien participe del debate de los equipos técnicos en el tema económico. Y lanzaron ese papelón llamado Juan Pari. Ahí está además el tuit en el que se desautorizan mutuamente a cada rato. Hace unos días Serrón, por ejemplo, trató de igualados a los invitados. Les lanzó una pequeña indirecta. No son conscientes del espacio que ocupan, les dijo, porque Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. O sea, él.